... Cuando descaucian es gran robo consentido por el Estado que no tiene ni sentido pues así la deuda... En primer lugar, por tanto, vamos a comenzar por la ponencia del documento político. Miguel Ángel, creo que te toca a ti, ¿no? Como quieras. Yo creo que... Se te ve mejor y se te olvida mejor. Bueno, de nuevo, buenas. Buenos días, de nuevo. Más que una ponencia, lo que dijimos de hacer en los grupos de trabajo es explicar qué estamos haciendo, acabamos de empezar no llevamos mucho tiempo, hemos hecho dos reuniones en el grupo del documento político y manifiesto dos reuniones de una hora y pico por tanto no hay mucho trabajo hecho. Se elaboró el documento, bueno, más bien el manifiesto que se ha leído en base al primero que se hizo ya hace unos meses en segundo lugar se debatió sobre los nombres de hecho hubo un consenso en el que se planteó que se retiraran esos dos nombres que hoy han traído el conflicto pero dijo que decidiera la asamblea y así va a ser pero todos estábamos de acuerdo en que se tenían que retirar porque estaban vinculados y finalmente que sea la asamblea quien lo decida. Y tercero, el documento político, lo único que hicimos fue marcar un marco, unas líneas políticas claras que después se desarrollarán para hacer un futuro programa. Esas líneas básicas tienen que ver con la recuperación de los derechos sociales y sobre todo de los servicios públicos municipales por tanto un marco político que va a tener en el centro la despolitivatización, la remunicipalización y sobre todo buscar que se garanticen todos esos derechos que tenemos, derechos sociales, económicos, culturales, medioambientales que tenemos en nuestros marcos políticos pero que no se hacen o no tienen garantía, no se hacen efectivos. Por otro lado, tener como objetivo el cambiar el modelo de ciudad teniendo en la cabeza el derecho a la ciudad como una ciudad en la que todos podamos participar en la política establecer esos mecanismos reales, no como los que hay ahora sino reales de que la gente, la ciudadanía pueda acceder a las instituciones hacer llegar su voz y por otro lado a la gente organizada a los movimientos sociales, asociaciones vecinales que puedan llevar continuamente sus demandas por tanto una política claramente participativa y básicamente es eso, por supuesto hay una cuestión fuerte que tiene que ver con la corrupción pero entra dentro de las otras. Lo que hacemos de alguna forma es que quien esté interesado quien esté interesada pues que se acerque al grupo de trabajo que ahora es muy pequeñito y podamos crear un buen documento político basado en lo que ya tenemos hay muy buenos informes en esta región que nos están diciendo qué es lo que se hace mal y poder darle la vuelta y como dice muy bien el titular cambiar vuestros. Gracias. Cuando descaucian es gran robo consentido por el Estado que no tiene ni sentido pues así la deuda debiera quedar pagada pues yo así no puedo vivir austeramente nos dejan debajo el puente comiendo hierba como monos en la selva y buscando higos pues ya somos mendigos y yo así no puedo seguir aunque esto es así quiero vivir muy dignamente sin volar de aquí es para mí la indignidad de esta política sucia y voraz imputados con millones de euros robados en paraísos ¡Gracias por ver!